Vamos a iniciar con el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, que junto al Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, solicitó la extradición al país de dos hermanos haitianos, señalados como los autores materiales del asesinato de una pareja de esposos dominicanos en Pedernales. Nuestra compañera Katherine Fermín nos completa el tema. Jan Alain y Paulino Sen explicaron que Luis Bon fue detenido en el vecino país de Haití cuando iba a bordo de la motocicleta propiedad de Oyo Ciso Luis Reyes, mientras que su hermano Francisco Bon aún no ha sido detenido. Pues hemos depositado la solicitud formal de extradición cumpliendo con todos los requisitos que indica ese acuerdo y las normas internacionales hasta entregando las copias en idioma francés. Estamos esperando las negociaciones que está realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores con las autoridades haitianas para fines de que la persona que está presa en Haití se ha entregado a las autoridades dominicanas para ser procesado en la parte judicial de nuestro país. El alcalde de la provincia informó que el mercado binacional continuará cerrado por tiempo indefinido. El abrirse mercado en estos momentos como está tensa la situación penal es provocar un incidente mayor que después tengamos que lamentar tanto las autoridades militares como las autoridades civiles. Vamos a mantener un compás de espera a esperar los próximos días. ¿Qué respuesta da el gobierno haitiano con la entrega de ese preso a las autoridades dominicanas? En tanto que el senador Dionis Sánchez criticó la situación que está atravesando la provincia de Pedernales. Alarmadamente crítica es la situación de Pedernales. Después que se fue Cementos Andino y Cerro Dovenco perdimos más de 1.200, 1.300 empleos en este municipio de Pedernales. Y eso es todo para esta provincia de Pedernales. El magistrado Rodríguez enfatizó que las normas del derecho nacional e internacional garantizan a los señores Francisco Bon y Luis Bon todos los derechos a un debido proceso. Katherine Fermín les informó.